1, 2, 3 Por la arena en el carretero Por la arena en el carretero Están en el camino y el pueblo nos sigue Tocando esta bomba, baila mi morena Tú sabes que te quiero amor Tú sabes que te adora a ti Tú sabes que te quiero amor Tú sabes que te adora a ti Tú sabes que te adora a ti Tocando esta bomba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!